Y aquí estamos nuevamente, desde Manaví, selecto, vamos bailando Ecuador, así Solo con tu persona, confío mi amor, sin saber que en tu casa, odiaba mi humildad Que no soy de tu clase, que soy un pobre tonto, que mi familia esto, que dirán los demás Para el bien de nosotros, yo fui al exterior, donde no me conocen, y hablen más de mí Pero las noticias vuelan, y hay que saber de ti, te has casado con otro, y no te hace feliz Así es con Rita, elegiste otro por mí, y tú quisiste, solo jugar con mí Así es con Rita, por no aceptar mi amor, tú y tus parientes, hoy pagan tu dolor Maestro Olimpo Pincai, por siempre su orquesta Selectos, la juvenil de Manaví Y como lo pasa, Franklin Delgado, y sus hijos, allá en Santelena Trabajando hice fortuna, ya no me ves a pie, mira lo que perdiste, hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo, tu falta y decisión? Tú por no ser tú misma, hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna, ya no me ves a pie, mira lo que perdiste, hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo, tu falta y decisión? Tú por no ser tú misma, hoy pagas tu dolor Así es con Rita, elegiste otro por mí, y tú quisiste, solo jugar con mí Así es con Rita, por no aceptar mi amor, tú y tus parientes, hoy pagan tu dolor ¿Qué me has hecho, vida mía? Que no puedo vivir sin ti ¿Por qué? Selectos, la juvenil de Manaví Por más que quiero olvidarte, no lo consigo Comprendo que haberte amado es un castigo Castigo que me ha obligado a suplicarte Que vuelvas, porque mi amor sigue siendo tuyo Que vuelvas, porque mi amor sigue siendo tuyo Vuelve cariñito que te espero Te juro, si no vienes por ti muero Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Y sirve ese whisky compadre Jaime López Que las penas son de amores Selectos Y vamos bailando Ecuador Pero hasta que salga el sol Vuelve cariñito que te espero Vuelve cariñito que te espero Por eso yo te pido que regreses Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Y nos vamos bailando Mi gente de Guayas Santa Elena Los Ríos Manaví Y mambo Con sabor manavita Selectos Subtitulado por Jnkoil